y hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videazo para el canal y para el chico esto con vídeo bastante piola claro que sí actualidad el mercado de fifa mobile en un mercado que realmente está bastante raro con muchísimos movimientos principalmente en el evento actual y por supuesto en eventos así recientes la verdad es que este vídeo va a ser algo raro sobre todo a la hora de subirlo ya que este día es bastante especial por decirlo así porque me graduó por fin de la escuela o bueno si el colegio como lo llamen en sus países así que sería piola que dejen un gran me gusta por este graduado 169 suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí y ahora sí chicos sin más preámbulo comencemos con el vídeo del día de hoy y bueno chicos ya estando en el mercado de fifa mobile como siempre vamos a arrancar desde el evento actual en este caso sería la de pretemporada pero si ustedes quieren ver otro tipo de eventos los invito a que se queden hasta el final del vídeo y bueno chicos dejando un poquito el texto de lado podríamos arrancar desde media 106 donde por menos de dos millones de monedas en el evento actual vamos a encontrar muchísimas cartas aunque ya les digo yo que muchas de estas las podemos encontrar por menos del millón de monedas pero está bastante bien este tope máximo de dos millones y también es que apenas vamos para la primer semana de evento y aún así se encuentran muchísimas cartas por aquí en primer momento tenemos este diego lópez que si no estoy mal salió el día ayer luego tendríamos esta carta de kevin trat que agregamos también en el vídeo de ayer valga la redundancia al igual que este mi por aquí el aún desliga que tiene muy buenas estadísticas luego tendríamos quizás allí o simeone que en vida real está yendo bastante bien al hijo del cholo aunque su posición de segundo delantero se queda bastante efe otro argentino como lo podría ser barco a un precio bastante bajo y en algunas ocasiones suele salir este defensa central del chelsea que también parece que está rindiendo muy bien sería este que sale por aquí es de media 106 con muy buenas estadísticas aunque con mucha competencia en la premier y bueno chicos porque ustedes lo pidieron hoy tenemos una nueva dinámica para el canal y es en este caso la de adivina al jugador donde los quiero bastante participativos en la caja de los comentarios en este momento están ahora apareciendo dos jugadores mediante emojis la respuesta la tendremos al final del vídeo a ver qué jugadores serán hacemos un salto bastante importante esta vez a media 110 donde por menos de 3 millones 500 mil moneditas la verdad es que vamos a encontrar también muchísimas cartas con una media muy considerable a precios bastante bajos al igual son cartas con muy buenas estadísticas como lo podría hacer este sacaría posición dmc completísima esta carta este playa también muy buenas estadísticas ya les digo yo que estas cartas también en algunas ocasiones se pueden encontrar por menos de los 3 millones de monedas pero se compran bastante rápido también suele salir vinicius estas cartas de maximin ander herrera y en algunas otras ocasiones suele salir navri por aquí también vemos algunas cartas de navri por este precio de 2 millones 500 mil moneditas aunque a diferencia de otros eventos aparte de que se compran bastante rápido suelen salir con muchísima frecuencia brevemente podríamos ir con otras cartas por aparte arrancando con este par de jugadores desde media 116 como lo podría hacer humels en primer momento y luego esta carta de mozalá en algunas ocasiones yo he visto que humels se suele encontrar por estos 16 millones de monedas 17 millones y lo que es la carta de mozalá si la he visto por 13 millones 11 millones de monedas es mucho más barato a comparación de humels también podríamos cerrar con este mbappé en esta misma media 116 lógicamente un poco más costoso 28 millones de monedas actualmente eso sí con muy poquitas cartas en el mercado así que no sería locura que suba nuevamente su precio igual es un mbappé que yo creo que la mayoría de personas que lo saca lo deja directamente su plantilla lo que hace que no baje tanto en el mercado aunque de momento está un precio interesante bueno chicos luego de hablar del evento actual podríamos pasar con otro tipo de eventos arrancando en este caso con uno muy reciente festival de otoño uno de los eventos que para mí fue de los mejores en cuanto a recompensas durante esta temporada está bastante potente ese evento y que como lo estamos haciendo últimamente sólo estamos mirando esas cartas así con media muy considerable que esté cercana actualmente al meta de fifa mobile y que lógicamente tengan algunos movimientos en el mercado ya sea en cuanto a bajones y a su vez en cuanto a subidas podríamos partir con las cartas ultimate de este evento siendo un poquito más preciso las más baratas que son las que se pueden encontrar actualmente por menos de 15 millones de monedas media 113 un par de cartas estaríamos hablando de este hakimi que yo lo tengo actualmente en mi plantilla da muy buen resultado muy completo en todos los apartados y luego tendríamos esta carta de locatelli que sinceramente no le he probado mucho en fifa mobile tiene quizás esto de que envía real me parece que es un jugador bastante interesante pero en fifa mobile la verdad es que nunca lo he probado también podríamos ir con menos de 20 milloncitos de monedas donde ahora sí que vamos a encontrar muchas de estas ultimate que entre comillas eran como las más fáciles de sacar desde media 113 hasta media 114 digo entre comillas porque a mí en los sbs se me fueron bastantes millones en primer momento tendríamos esta carta de sancho panza un sancho panza que se mueve bastante en el mercado a muchas personas no les ha terminado de convencer upamecano es más de lo mismo otras de estas cartas que se mueven muchísimo y creo que por aquí falta un david alaba que era una carta que había subido en el mercado porque yo recuerdo que en el pasado aprovecha el bajón del mercado estaba rondando entre 12 a 14 millones había bajado muchísimo david alaba actualmente rondando estos 19 y podríamos cerrar con este evento de festival de otoño en este caso con las cartas entre comillas más interesantes desde media 113 no son las últimas pero sí que vienen con estadísticas muy chetadas por aquí el señor cristiano ronaldo don cristiano ronaldo y por supuesto el gran león el andrés messi con muy buenas estadísticas ambas cartas rondando 24 millones de monedas de a poquito van bajando un toque en el mercado igual hay que tener paciencia porque yo creo que muchos vamos a cerrar temporada con alguna de estas cartas y también por último se suma quizás este lukaku que realmente bajó bastante en el mercado y bueno chicos el siguiente evento podría ser el retro stars un evento bastante interesante aunque quizás a futuro lo podríamos estar descartando ya que las cartas que se mueven pese a que siguen siendo interesantes como se los dije anteriormente quizás son muy repetitivas así que para no ser tan repetitivos podríamos descartar este evento igual como siempre tenemos esta carta de lautaro martínez siendo la más económica este evento desde media 110 como siempre una carta muy completa el torito martínez del inter de milán que también para ser lo máximo 100% free to play que se podía sacar en ese evento realmente me parece que es un auténtico regalito luego podríamos ir con menos de 5 millones de monedas donde aparte de encontrar cartas del autor martínez podríamos contar con este cautiño un cautiño que en muchas ocasiones se suele encontrar por menos de estos 5 millones que a mí en lo personal no me terminó de convencer pero es una carta interesante pese a que tiene este refuerzo bastante efe y agilidad que en esa carta así que se nota bastante en este caso en la falta de ritmo si vamos a menos de 7 millones 500 mil moneditas encontramos cartas por aquí de agua también sale marquiños y todo bastante estable con esta carta de henderson desde el pasado vídeo de aprovecha el bajón del mercado pasamos en este caso chicos con el evento de rivales un evento que en alguna que otra carta he visto que ha subido un toquecito en el mercado pero tampoco es nada grave a su vez como siempre recordar que tenemos dos filtros arrancando desde media 107 podríamos encontrar quizás estas típicas cartas que tienen un precio muy estable por tanta competencia que tienen ya que ustedes han visto que últimamente han sacado muchos jugadores ya sean la posición de portero y a su vez de delantero centro por aquí tenemos a bono tenemos a gerard moreno este md casi siempre ha estado muy económico de la bundes tenemos a david o david como ustedes lo quieran llamar también haciendo algo de presencia y podríamos ir brevemente con otros filtros en este evento de rivales en este caso sería desde media 108 por menos de 7 millones de monedas en primer momento como tope máximo aunque ya he visto que algunas de estas cartas de este evento sí que han terminado subiendo un toquecito en el mercado nuevamente hay que tener en cuenta que este es un evento que sus cartas eran con diferentes sbc así que por eso quizás algunas terminan subiendo porque se encuentran muy poquitas en el mercado las que podríamos encontrar quizás como novedad podría ser este ansufati porque nuestra carta de avid silva pero poco más si pasamos a un tope máximo de 10 millones de monedas aparte de encontrar cartas desde media 108 podríamos encontrar una que otra y desde media 109 siendo un poquito más precisos esta carta de richard leison y luego tendríamos más de ansufati mateus uribe y pasamos con el último evento pero no menos importante en este caso héroes nacionales como siempre desde media 108 pero esta vez sí que bajamos bastante el presupuesto ya que las cartas más baratas al menos por aquí serían directamente por menos de 3 millones de monedas lucho suárez cada vez es más económico y cada vez salen muchas más versiones de lucho suárez luego tenemos quizás este sonaldo entre las de novedad este tomás party y luego tendríamos este zaha que creo que es la carta más barata actualmente pero es que zaha tiene mucha competencia ya sea vinicius martial y el mismo ronaldiño y bueno chicos hasta aquí llegará el vídeo espero les haya gustado como siempre se agradece que dejen su gran me gusta se suscriban las personas que sean nuevas por aquí realmente está una locura actualmente el mercado de fifa mobile con muchísimos movimientos que espero que ustedes aprovechen y así chicos nos vemos en un próximo vídeo